El exceso de confianza es un escudo frágil. Farewell ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yeah! ¡Oh, that's what I'm talking about! ¡Tres días! ¡Gracias! ¡Yeah, yeah! ¡Gracias! 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 ¡Vecon en place! ¿Qué tal? ¡Initiating! ¡Gracias! 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 ¡No Seriesкам! ¡Damn! ¡Aleli ¡Aal handy! ¡Gracias! ¡No voy muy ajar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!